Vamos a liberar el tránsito en calle 25 de mayo. Una cuestión que dijimos en la campaña, que creemos que hay consenso y que le va a dar mucha más agilidad a un microcentro que hoy es un verdadero caos. Con esta apertura de 25 de mayo empezamos a solucionar algunos problemas, a trabajar con mucha premura, con mucha velocidad. ¡Suscríbete al canal!